Más información www.más.org 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 Más información www.más información www.más.org Esta que viene acá, la cimarrona de Sarchí. Cimarrona, Río Tinto, son estos. Esta cimarrona es heredia por media calle. Esta es la tradicional barbeña. Y allá vienen los organizadores, la cimarrona palmareña. Participaron ocho cimarronas, más la de Palmares, por supuesto. Vamos a movernos en carro para poder adelantar un poquito, porque van muchos carros. ¡Gracias! Compartan, compartan la transmisión para que lleguen más personas. ¡Gracias! 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 Nosotros nos desviamos un toquecito por... ¿cómo se llama acá? San Francisco, calle San Francisco y los vamos a esperar por la principal. Adiós, Leo. Para que vuelvan a ver todo el recorrido. ¿Por qué no subes de foco? ¿Para acá? ¿Quieres dar la vuelta y yo me voy? Estamos un poquito abajo de la escuela de la granja, sobre la principal. ¡Adiós! Acá vamos a esperarlos. Recuerden compartir y comentar. Por todos los comentarios que hayan, se va a regalar. Va a haber un regalo de Jessica Accesorios y una canasta de productos Zaytú, patrocinada por Cosmética KSB. Adiós. Es muy bonito ver la ilusión de los chiquitos cuando pasan las mascaradas. Por allá no sé si pueden apreciar. Vamos a ver. Allá hay unos chiquitos bailando con mascaradas. En este momento estamos en la granja, por la escuela. Es que está llamando, pero no puede cortar la transmisión. Voy a bajar un toquecito la transmisión. No se me vayan. No se me vayan. No se me vayan. Núrmelo. ¿Otra de hecho? No, no, no.